Dice que el Partido Socialista Obrero Español regala a la Esquerra Republicana un cuerpo diplomático propio y presencia de Cataluña en ONU y Europol. Esto, lógicamente, le está dando las estructuras de un Estado, y como dice usted, además sin presencia del Estado en Cataluña. Es que todo va por ahí, es que todo va por ahí. Incluso en el tema de las selecciones, hay una cláusula que viene a decir que se permitirá que las federaciones que se constituyeron antes que la española puedan intentar acceder a las competiciones internacionales. Si no recuerdo mal, la Federación Catalana de Fútbol se fundó poco antes que la española. Yo lo digo porque estamos, insisto, al final ONU, Europol, selecciones, hay otras muchas cosas que le interesan más al separatismo que a la pasta, porque saben, cuando tengan todo el Estado ya fuera de Cataluña, lo siguiente será toda la pasta. Pues señor Fidalgo, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Un abrazo y resistiremos y gracias por vuestro apoyo. Es una obligación defender a los catalanes, a los buenos catalanes, a los catalanes que defienden a su nación, que es España. Es una obligación y el que no cumpla con su obligación lo pagará ante Dios. Ahí estamos. Muchas gracias.